Bueno, seguimos practicando chicos. El ejercicio dice así, un camión jaula viaja a una velocidad constante de 70 kilómetros por hora, comete una infracción y pasa un semáforo en rojo. A 60 metros de pasarlo comienza a reducir su velocidad a razón de 2 metros sobre segundos cuadrados, calcule a qué distancia del semáforo se detiene por completo, exprese el resultado en metros. O sea que cuando pasa por al lado del semáforo, me quedo chico el semáforo, tiene una velocidad de 70 kilómetros por hora. A 60 metros de pasarlo, o sea que esta velocidad la mantiene durante 60 metros y recién ahí empieza a frenar con una aceleración que por el sistema de referencia es menos 2 metros sobre segundos cuadrados. Va en contra la velocidad, el vector velocidad con respecto al vector aceleración. Y bueno, acá recorre una distancia de frenado, tenemos que calcularla para poder sumarle esos 60 metros. Entonces, una vez que recorrió 60 metros llega a la posición donde empieza a frenar con esta misma velocidad, que expresada en metros por segundos es 19,44. Bien, y acá se detiene, entonces la velocidad va a ser cero. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Podríamos hacerlo, nos conviene desde la complementaria, porque lo calcularíamos en un solo paso, esta variación de posición. 2 por aceleración por delta x igual a velocidad final al cuadrado menos velocidad inicial al cuadrado. La velocidad final es cero, la aceleración la tenemos. Lo que quiero averiguar es este delta x igual a menos velocidad inicial, 19,44 metros sobre segundos elevado al cuadrado. Bueno, acá, este menos está afuera, o sea, elevo y va a quedar el resultado negativo. Este valor al cuadrado tiene un menos adelante, queda menos 378 metros cuadrados sobre segundos al cuadrado al distribuir la potencia. Y acá, bueno, me quedan menos 4 metros sobre segundos cuadrados. Pasamos esto dividiendo. Y hacemos la división, ¿sí? Menos sobre menos va a quedar más. Dividido 4, es 78, dividido 4, me queda 95. 94, quiero decir, 0,52, simplificando unidades, queda en metros, más los 60 metros que recorrió, ¿sí? Sin frenar, con movimiento recto y uniforme, o sea, más 60, me da una respuesta de, o sea, la distancia total recorrida, 154,5. Vamos a poner delta x total, 154,5 metros. Y ahí terminamos, chicos, un saludo. Buenas, buenas, ¿qué tal, chicos? ¿Cómo andan? Vamos con un problema que es un enrosque, pero bueno, ténganme paciencia, ¿sí? Lo tomaron hace muy poco esto, así que atentí. Dice así, un ladrón roba un banco. El auto donde lo esperan sus cómplices está a 100 metros a la derecha de la puerta, 70 metros a la izquierda de la misma, hay un policía que parte del reposo y corre a atraparlo. Si el ladrón corre a velocidad constante de 5 kilómetros por hora, y el policía acelera 2 segundos a 2 metros sobre segundos al cuadrado, y luego mantiene esa velocidad constante, marque con una cruz la opción correcta. O sea, primero vamos a hacer un sistema de referencia, y en este problema vamos a tener que suponer un montón de cosas. Vamos a suponer que en la posición 0 metros está la puerta. ¿La puerta de qué? Y bueno, sobreentendamos que es la puerta del banco, ¿no? Entonces acá vamos a poner, vamos a poner el banco. 100 metros a la derecha, a la derecha están los cómplices, esperándolo con un auto al ladrón. Bueno, 70 metros a la izquierda está la policía, ¿sí? Bueno, como que da a entender que la policía va a perseguir al ladrón, si ahora vamos a seguir leyendo, en realidad voy a leer de vuelta para ir remarcando algunas cositas. Un ladrón robó un banco, el auto donde lo esperan sus cómplices está a 100 metros a la derecha de la puerta, 70 metros a la izquierda de la misma, hay un policía que parte del reposo y corre a atraparlo. ¿Sí? ¿A quién quiere atrapar? Al ladrón. Recuerden esto, ¿no? Si el ladrón corre a velocidad constante, ¿hacia dónde? Bueno, el ladrón corre a velocidad constante, bueno, supongamos que el ladrón que se encuentra en el banco sale a velocidad constante hacia el auto donde lo esperan los cómplices. Entonces, es una suposición esa, pero bueno, quedaría entonces, la velocidad del ladrón es de 5 kilómetros por hora. Vamos a pasarlo a metros por segundo dividiendo por 3,6, me da 1,39 metros por segundos. Y bueno, dice que el policía acelera a 2 segundos, a 2 metros sobre segundos cuadrados, o sea, durante 2 segundos está acelerando el policía, y luego mantiene esa velocidad constante. Ok, entonces, suponemos, el ladrón corre hacia el auto, el policía corre hacia el ladrón. Supongamos que parten del reposo simultáneamente, no lo dice tampoco. Bien, suponiendo eso también, vamos a calcular qué velocidad alcanza el policía luego de acelerar y qué distancia recorre también en ese tiempo. Y también lo mismo en ese tiempo, en esos 2 segundos, qué distancia recorre el ladrón, porque el ladrón también está corriendo. Entonces, para el policía, podemos plantear que la velocidad final es igual a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. Velocidad inicial, 0, aceleración 2 metros sobre segundos cuadrados, por tiempo, 2 segundos. Esto me da una velocidad de 4 metros por segundo. Esta velocidad es la que va a mantener constante después. Vamos a ver qué distancia recorre en ese proceso de acelerado. Ecuación horaria, velocidad inicial por tiempo, lo cancelamos porque parte del reposo, me quedaría un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Entonces, un medio, aceleración, 2 metros sobre segundos al cuadrado, por 2 segundos al cuadrado. Simplificamos. Y acá me queda 1. Acá me queda 4. 1 por 4 es 4. Y bueno, segundo cuadrado se cancela con segundo al cuadrado. Me queda 4 metros. Bien. En esos 2 segundos, ¿cuánto avanzó el ladrón? El ladrón va con movimiento recta y uniforme. O sea, si la velocidad es 1.39, el tiempo pasa multiplicando 2 segundos. Me queda 1.39. Vamos a multiplicar por 2. 2.78. 2.78 metros, ¿sí? Ok, entonces, cuando el cronómetro dice cero, están cada uno en estas posiciones. Cuando el cronómetro me está indicando 2 segundos, bueno, ya el policía no está a 70 metros del banco, ni el ladrón está en el banco. Y bueno, ahí vamos a volver a escribir. Cero es el banco. El banco está quieto. El policía avanzó 4 metros. O sea, está en la posición menos 66 metros. ¿De acuerdo? El ladrón aumentó, corrió 2.78 metros. O sea, que el ladrón está en 2.78 metros. ¿De acuerdo? Eso a los 2 segundos. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es plantear las ecuaciones horarias de cada uno y ver si lo alcanza y si lo alcanza en dónde. ¿Cómo alcanzar? En algún momento, si estuvieran corriendo, si no terminar el problema a los 100 metros, no va a alcanzar porque la rapidez del policía es mayor que la rapidez del ladrón. El tema es si lo atrapa antes, lo atrapa justo en el auto, lo atrapa después. Pues, para eso planteamos ecuación horaria. En el caso del ladrón, nos va a quedar posición inicial 1.39. Perdón, 2.78. 2.78. Más velocidad, sí, 1.39 metros por segundo por delta T. Sí, acá metros. Para la policía, para el policía, posición inicial, menos 66 metros. Velocidad, habíamos dicho, 4 alcanzaba, ¿no? más 4 metros sobre segundo por delta T. Y acá tenemos un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Vamos a igualarlas. Bien, quedaría de esta forma. Y ahora, bueno, vamos a juntar los términos semejantes. Voy a pasar 1.39 restando, 66 sumando, quedaría 66 más 2.78. Serían 68,78 metros. Y este término pasa restando al 4, o sea que hago 4 menos 1.39. Me da 2.61 metros sobre segundos delta T. Y por último, está este valor, sí, lo paso dividiendo. Sería 68,78. Dividido 2.61. Me da 26.35 segundos. Delta T, 26.35 segundos. Este es el tiempo que el policía tarda en alcanzar al ladrón. Ahora vamos a ver en dónde. Reemplazando en las ecuaciones horarias, tiene que dar lo mismo si lo hago con ambas. Si reemplazo en la primera, sería 2.78 más 1.39 por tiempo. El tiempo es esto que acabamos de calcular recién. O sea que lo multiplico por 1.39. Y a esto le sumo 2.78. Me da 39.4 metros. Ahora, si hacemos, reemplazamos en la otra ecuación, hacemos 4 por el tiempo de encuentro, menos 66. Me da 39.4 justito. O sea que en la posición 39.4 de tomado del banco hacia la derecha, el policía alcanza al ladrón. ¿Cuánto tiempo tarda? 26.35 segundos. ¿Sí? Vamos a las opciones. ¿Les parece? Dice la primera opción. La correcta. A los 43.5 segundos, el policía apresa a los cómplices en el auto antes de que el ladrón llegue. Buah. Lo dejo a su criterio, chicos. O sea, primero, ¿el policía a quién iba persiguiendo? Lo charlamos al principio. Al ladrón. O sea, el policía alcanza al ladrón a los 39 metros. Pero parece que no le interesó el ladrón. Entonces, lo pasó, iba corriendo, el ladrón iba corriendo, el policía iba corriendo, pasó por al ladito y siguió corriendo el policía. Siguió corriendo hasta el auto. Y el ladrón venía atrás, pero el ladrón tan piola es que vio que el policía iba a tratar de apresar a los cómplices que siguió corriendo en dirección al auto. Buah. Despropósito el problema. ¿Sí? Desastre. Ahora vamos a corroborar si el policía tarda este tiempo en llegar, ¿sí? Y bueno, obviamente que si es como les estoy planteando, que el policía pasa al ladrón, sigue corriendo como un salame a buscar a los que están en el auto, bueno, obviamente el ladrón va a llegar después si sigue corriendo como otro salame atrás del policía. Ahora lo corroboramos. Vamos a las distintas opciones. A los 72 segundos el ladrón llega al auto y escapa de los cómplices sin que el policía lo alcance. Bueno, esto es falso, ¿sí? Esto ya lo corroboramos acá, lo alcanza a los 39 metros, ¿sí? Y a los 26 segundos. Después dice, el policía apresa al ladrón y los cómplices en el auto a los 43,5 segundos de iniciada la persecución. O sea, como que llegan los dos juntos, el policía y el ladrón llegan juntos al auto, entonces el policía atrapa a todos. Y eso es falso porque a los 26 segundos ya alcanzó al ladrón. Después dice, el ladrón llega al auto 26,5 segundos más tarde que el policía. Ven que es un salame porque si sigue, ya está la policía ahí atrapando a los cómplices, el ladrón sigue corriendo diciéndome no me dejen solo, llévenme también a mí. Ahora, vamos a a ver si esta es verdadera es correcta o entre comillas correcta, ¿no? Vamos a ver cuánto tarda el policía en llegar al auto del ladrón. Vamos a partir de esta posición para no tener que volver a incorporar esos metros que recorrió acelerando, o sea, el análisis que hacemos cuando el cronómetro dice 2 segundos, el policía se encuentra en la posición menos 66 y el coche se encuentra en la posición 100 metros, ¿no? O sea que acá cuando se alcanzó esta velocidad de cuánto era de 4, ¿no? Porque es un es un mareo encima este problema de la velocidad que alcanza es de 4 metros por segundo. O sea, el policía cuando está en esta posición tiene una velocidad de 4 metros por segundo. Recuerden que ya transcurrieron 2 segundos. Vamos a ver cuánto más tarda para llegar de acá hasta acá. Tendría que recorrer 166 metros, ¿de acuerdo? Entonces, podríamos plantearlo directamente o como ecuación horaria es exactamente lo mismo. Nosotros planteamos velocidad igual a variación de posición sobre variación de tiempo. La incógnita va a ser el tiempo para mí. Entonces, me queda variación de posición 166 metros y posición final menos inicial. O sea, 100 menos menos 166 dividido la velocidad que es 4 metros por segundo. Hagamos la cuenta. Me da 41,5. segundos más los 2 segundos que tardó en acelerar el tiempo total va a ser 43,55 segundos. Y eso, bueno, ahí coincide con la respuesta que nos estaban pidiendo. Pero fíjense que esto es un absurdo, chicos. Así es. Es lo que hay. A pelearla. Un saludo grande. Seguimos practicando, chicos. ¿Cómo andan? Dice así este problema. Un rato después de salir de su casa, Hornela se frena para revisar su mochila y se da cuenta que se olvidó la tarjeta. sube, por lo que decide volver corriendo a su casa. 40 segundos más tarde llega a razón de 2,23 por 10 a la menos 3 kilómetros por segundo. Determine la aceleración en metros sobre segundos cuadrados con que lo hizo. Bueno, o sea, Hornela se fue. Cuando volvió corriendo nos está dando a entender que tarda 40 segundos en volver. ¿Qué enroscados son los denunciados? Y llega más tarde a razón o sea, de este valor kilómetros por segundo. Esto se refiere a la velocidad con que llego a velocidad final. O sea, 2,23 por 10 a la menos 3 kilómetros sobre segundo. Determine la aceleración. O sea, como que es un movimiento donde Hornela arrancó despacito, empezó cada vez más rápido, más rápido. O sea, estuvo 40 segundos acelerando, ¿sí? Yendo cada vez más rápido. No es que aceleró, alcanzó una velocidad y la mantuvo. Bueno, si eso es lo que quieren, ¿qué va a hacer? Hay que hacerlo. Vamos a pasar esto a metros por segundo, ¿sí? Kilómetro quiero que se vaya, un kilómetro son mil metros. Entonces, kilómetro se va con kilómetros, ahí multiplico y me va a dar 2,23, ¿sí? Porque 10 a la menos 3 por mil, exponente menos 3 por mil, me queda 2,23. 2,23 metros por segundo sería la velocidad que alcanza. Suponemos que parte desde el reposo, sea velocidad inicial 0, y bueno, para la aceleración, ¿qué hacemos? variación de velocidad sobre variación de tiempo, ¿sí? Entonces, aceleración es igual a velocidad final, 2,23 metros sobre segundos, inicial vale 0, y el tiempo es 40 segundos. O sea, esto dividimos por 40 y me da una aceleración de 0, 0, 56, voy a redondear, metros sobre segundos al cuadrado. Y ahí tendría lo que me está pidiendo que es la aceleración, ¿sí? Un desandasco. Saludos, chicos. Buenas, chicos, ¿cómo andan? Vamos con este otro problema de caída libre, en este caso. Y si así, se suelta una manzana de 250 gramos desde una terraza ubicada a 30 metros de altura. Isaac, que se encuentra observando a través de la ventana del primer piso, la ve pasar a una velocidad de 81,14 kilómetros por hora. Indica a qué distancia del suelo se encuentra la manzana en ese mismo momento. Bueno, nos dan la masa. La masa no tiene importancia, sí, todos los cuerpos tardan lo mismo en caer. O sea, que ese dato es un distractor. Tenemos una altura de 30 metros, desde ahí dejamos caer, y bueno, sabemos que cuando pasa a la altura del observador, la velocidad va a ser de 81,14 kilómetros por hora. Como yo trabajo en un sistema de referencia siempre, en donde si el cuerpo está subiendo tiene velocidad positiva, pero si está bajando tiene velocidad negativa, para mí va a ser menos 81,14. Ahora, vamos a pasarlo a metros por segundo dividiendo por 3,6, nos queda 22,54 metros por segundo. Entonces, vamos a determinar primero cuánto varió la altura, cuánto cayó hasta la altura del observador. Me conviene desde la ecuación complementaria, bueno, la velocidad inicial es 0, una caída libre, lo que voy a averiguar es la variación de altura. Vamos a pasar menos 2 por gravedad dividiendo, me va a quedar que la variación de altura va a ser igual a la velocidad final, que sería menos 22,54 metros sobre segundos al cuadrado, dividido menos 2 por 9,8 metros sobre segundos cuadrados. Elevemos esto al cuadrado, queda positivo, 508 metros cuadrados, segundos cuadrados al distribuir la potencia. Sobre, acá quedaría negativo, 2 por 9,8 menos 19,6 metros sobre segundos al cuadrado. Simplificando, me queda 508 dividido 19,6 menos 19,6 va a quedar la variación de altura, por supuesto, negativa. Menos 25,92 metros, es lo que varió la altura, porque nuestro sistema de referencia está, mi cero está acá en el suelo, entonces, altura final menos inicial es negativa. O sea, esto es lo que varió la altura, estaba a 30 metros, si a 30 metros le restamos lo que cayó, o sea, hacemos 30 menos 25,92, ahí tenemos la altura que se encuentra el observador con respecto al suelo, 408 metros sería la respuesta. Chicos, saludos. Muy bien, chicos, seguimos practicando, el ejercicio dice así, en una obra en construcción, a Ricardo se le cae un martillo desde el andamio a 12 metros de altura, T0, dice, a los 5 segundos de que el martillo toca el piso, otro obrero lo ve y lo lanza hacia arriba con velocidad 9 metros por segundo, pero Ricardo no logra alcanzarlo y el martillo vuelve a caer al suelo. Calcule cuánto tiempo transcurre desde que a Ricardo se le cae el martillo. Bueno, a ver, el andamio estaba a 12 metros, se cae el martillo, a los 5 segundos de que el martillo toca el piso, o sea, va a haber un tiempo que el martillo va a tardar en llegar al suelo, van a transcurrir 5 segundos más y ahí lo vuelven a lanzar hacia arriba con esta velocidad 9 metros por segundo y tenemos que calcular el tiempo que transcurre desde que se le cae el martillo hasta cuándo. No lo dice, no sabemos hasta cuándo. Dice así, insisto, pero Ricardo no logra alcanzarlo y el martillo vuelve a caer al suelo. ¿Cuánto tiempo transcurre desde que a Ricardo se le cae el martillo hasta que vuelva a llegar al suelo después de que lo lanzó el otro obrero? Eso es lo que vamos a calcular nosotros. Bueno, primero vamos a ver cuánto tardó en caerse martillo. Podemos hacer altura final igual altura inicial menos un medio de gravedad por tiempo al cuadrado. Altura final va a ser el suelo, altura inicial es de donde se lo dejó caer, menos la mitad de la gravedad 4,9 metros sobre segundos al cuadrado por tiempo cuadrado. Me conviene pasar este término sumando para que quede todo positivo. Ahora 4,9 vamos a pasar dividiendo entonces tenemos 12 dividido 4,9 me va a dar vamos a ponerlo hacia abajo 2,45 redondemos 2,45 segundos cuadrados y por último el cuadrado pasa como raíz cuadrada 2,45 segundos cuadrados apliquemos raíz 1,56 segundos aproximadamente es lo que tardó en caer el martillo en recorrer esos 12 metros estuvo 5 segundos en el suelo o sea los 5 segundos del martillo toca el suelo otro obrero lo ve y lo lanza hacia arriba con una velocidad de 9 metros sobre segundos o sea es un tiro vertical esta es la velocidad inicial podríamos calcular cuánto tiempo tarda en subir y sabiendo eso que es el tiempo máximo y hacemos velocidad inicial sobre gravedad si tenemos el tiempo máximo bueno va a tardar lo mismo en subir que en bajar y ahí vamos a tener todo el tiempo de vuelo del tiro vertical entonces el tiempo máximo es igual a la velocidad inicial sobre la gravedad sobre bueno 9,8 tendría que puesto ahí bien y esto da 9 dividido 9,8 0 91,8 pero lo voy a multiplicar por 2 tarda lo mismo en subir que en bajar o sea que el tiempo total del tiro vertical es de 1,83 1,84 segundos para tener el resultado total sumamos los dos tiempos y los 5 segundos que estuvo en el piso me está dando un tiempo de 8,40 vamos a redondear segundos esto teniendo en cuenta que lo que me están preguntando es cuánto tiempo transcurre desde que a Ricardo se le cae el martillo hasta cuándo hasta cuándo estamos controlando el tiempo hasta que cayó al suelo hasta que lo vuelven a lanzar y llega a la altura máxima hasta que vuelve nuevamente al piso bueno no lo sabemos calculamos todo igualmente nosotros un saludo chicos buenas buenas vamos con otro problema de caída libre dice así por simple curiosidad Manuel deja caer su chupete desde el borde del balcón de su casa que se encuentra a 15 metros de altura de la calle sin embargo el chupete no llega al piso sino que aterriza sobre un techo que se encuentra a 2,5 metros de la calle determine la velocidad final del mismo en kilómetros por hora o sea la velocidad con que impacta sobre el techo interpreto que me está diciendo tenemos 15 metros de altura de donde cae el chupete pero aterriza sobre un techo que está a 2,5 metros o sea que lo que cae son 12,5 metros vamos a ver en primera instancia para poder determinar la velocidad necesitamos el tiempo que tardó en caer entonces podemos poner altura final es igual a altura inicial menos un medio de la gravedad por tiempo al cuadrado siendo la altura final 2,5 metros la altura inicial 15 metros todo tomado con respecto al suelo menos la mitad de la gravedad que es 4,9 la mitad de 9,8 por tiempo al cuadrado siendo la incógnita el tiempo voy a pasar todo este término sumando 2,5 que es positivo restando de esa forma grupo quedaría 15 metros menos 2,5 metros hacemos la resta y 4,9 pasa dividiendo esta resta da 12,5 dividido 4,9 metros sobre segundos cuadrados simplificamos dividimos me da 2,55 segundos cuadrados ahora el cuadrado lo pasamos como raíz cuadrada tomando solamente la respuesta positiva por supuesto y al aplicar la raíz esto nos queda en segundos 1,6 vamos a redondear 1,6 segundos es el tiempo que tarda el chupete en llegar desde la altura de 15 metros a la altura de 2,5 metros entonces podríamos determinar la velocidad final el menos porque nosotros consideramos un sistema de referencia negativo hacia abajo velocidad inicial cero en la caída libre la velocidad final a mí me va a dar negativa no sé la respuesta que tiene porque yo estoy trabajando en un sistema de referencia donde si cae el cuerpo tiene velocidad negativa si asciende tiene velocidad positiva que es el sistema de referencia más apropiado para trabajar menos gravedad menos 9,8 metros segundos cuadrados por tiempo 1,6 segundos acá multiplicamos ya el valor ya lo tenemos ahí me da una velocidad final de menos 15,65 metros sobre segundos el signo está indicando que es impacto cuando impactó o estaba por impactar quiero decir y va hacia abajo y bueno tiene respuestas tiene respuestas está en kilómetros por hora la respuesta porque me piden kilómetros por hora me estaba olvidando de eso vamos a multiplicar por 3,6 para pasar de metros por segundo a kilómetros por hora la velocidad es 56,3 kilómetros por hora negativa y acá por suerte bueno acá sí consideran el mismo sistema que yo tomaron el valor negativo así que bueno saludos grandes chicos chau chau bueno vamos a resolver este problema de tiro vertical chicos que dice así una pelota de básquet es arrojada de modo que sube directamente hacia arriba un espectador observa que la pelota tarda 2,5 segundos en alcanzar su altura máxima determina la altura que alcanza la pelota en metros bueno tenemos el tiempo total o sea el tiempo que tarda en alcanzar la altura máxima el tiempo máximo tiempo máximo es igual a velocidad inicial dividido gravedad conociendo ese tiempo podemos saber con qué velocidad fue arrojada la pelota hacia arriba 2,5 segundos es igual a velocidad inicial sobre la gravedad 9,8 metros sobre segundos cuadrados pasamos multiplicando y operamos de esta forma tenemos la velocidad inicial y con esta velocidad inicial vamos a determinar cuál es la altura máxima así multipliquemos acá tenemos 2,5 por 9,8 me da 24,5 y nos queda en metros por segundos esto por segundo se va con el cuadrado metros sobre segundos es igual a la velocidad inicial conociendo la velocidad inicial podemos plantear ecuación horaria altura final en este caso sería altura máxima igual altura inicial más velocidad inicial por tiempo menos un medio de la gravedad por tiempo al cuadrado suponemos que lanzamos desde el suelo la velocidad inicial es la que acabamos de calcular y el tiempo que vamos a usar es el tiempo que tardó en subir tardó en subir 2,5 segundos menos la mitad de la gravedad o sea la mitad de 9,8 que es 4,9 metros sobre segundos al cuadrado por 2,5 segundos al cuadrado separamos en términos operamos este valor por 2,5 me da 61,25 metros menos acá hago 2,5 al cuadrado y a esto lo multiplico por menos 4,9 si queda este menos es este ponemos acá positivo 30,625 metros hacemos la resta y esto nos queda 30,625 corroboramos 30,625 metros sería entonces la altura máxima saludos chicos han minus ollas voy a siempre escucha al right entonces si pasa